Saludos amigos Metal Rookers, me da mucho gusto como siempre saludarlos, quiero agradecer de manera infinita su presencia en este su canal del Metal Rooker, un espacio en donde discutimos, analizamos y comentamos temas metaleros. En este video como su título lo indica, les quiero compartir 21 canciones esenciales de esta legendaria e increíble banda que es Led Zeppelin. Este playlist está más que nada pensado como una especie de recomendación para todas aquellas nuevas generaciones o bien aquellas personas que quieren conocer un poco más de Led Zeppelin, que a lo mejor han escuchado una o dos canciones de las básicas que por lo general pasan en el radio y que quisieran adentrarse, conocer un poco más, tener una referencia de estas canciones de que pueden resultar increíbles, que como ustedes saben Led Zeppelin lanzó solo nueve álbumes de estudio que ellos bastaron para generar una gran influencia para muchas bandas, para muchos artistas. Pero bueno, antes de comenzar a darles mayores detalles y a comentar algunas de las anécdotas, bueno, algunos de ustedes me han hecho algunos comentarios aquí en el canal de que a veces tiro mucho rollo y que hablo de más y que doy mucho rodeo. Entonces, por lo tanto, ahí en la descripción voy a dejar los capítulos del video para todos aquellos que se quieran ya saltar de manera inmediata las 21 canciones. Bueno, le hagan clic ahí y se eviten todo este rollo. Pero bueno, se preguntarán ustedes por qué 21 canciones, por qué fueron estructuradas de esa manera. Quise hacer en un principio un top 10, sin embargo, me resultó simplemente imposible. No se puede hacer una selección de solo 10 canciones de Led Zeppelin porque quedan fuera otras canciones que son brutales, las tienes que sacrificar. Entonces dije, bueno, voy a hacer un listado un poco más abundante y ya cuando me di cuenta llevaba alrededor de 35 canciones. Entonces dije, bueno, tampoco se trata de hacer un listado interminable y un video que podamos durar una hora. Entonces dije, lo voy a limitar a 20 canciones, pero me debatí, batallé bastante, sufrí al dejar fuera algunas canciones. Entonces dije, bueno, lo voy a dejar en 21 canciones. Fue lo máximo que pude hacer. Bueno, obviamente en este playlist no se encuentra incluida la de Stairway to Heaven, puesto que esta es una canción básica. Esta es una canción como que ya no puede faltar en ningún playlist de ningún tipo de música. Es una canción ya esencial. Es como que una canción ya que debemos traer incluso nuestro ADN en Stairway to Heaven. Bueno, se entiende ya por default incluida. Y bueno, ¿qué podemos señalar de Led Zeppelin? Es una banda que simplemente no podemos concebir la música actual, no solo del metal, del rock, sino en general, sin la presencia de Led Zeppelin. Una banda que ha sido una influencia espectacular en la forma de tocar, en la forma de interpretar las vocales, en lo que toca al metal, al hard rock, a todos los géneros que conocemos. Bueno, han sido, creo yo, tres las principales influencias que ha tenido esta música. La primera, ella sobre todo para el heavy metal, obviamente Black Sabbath, los padres fundadores de lo que es el heavy metal. También los Beatles, también es una banda que muchos piensan que ha influenciado más que nada la música pop, sin embargo, en el metal también ha tenido fuerte influencia. Y no se diga esta banda Led Zeppelin, ¿no? Sus acordes, sus canciones, sus estructuras, sus melodías. ¿Cuántos cantantes no hay que son una simple, a veces hasta una copia al carbón de Robert Plant, ¿no? Robert Plant estableció una forma del vocalista, este, hombre metalero, heavy metalero, del glam metal, del hard rock, de todo, la forma como se paran, como se peinan el cabello, como visten las, bueno, las playeras, las camisetas. Igual que lo mismo pasa con Jimmy Page. ¿Cuántos guitarristas no hay que son una copia al carbón de él, no? Entonces, les digo, hay infinidad, ¿no? Podríamos hacer un listado increíble de todos los músicos que ha influenciado Led Zeppelin. Incluso lo vemos ahora en esta banda más moderna que es Greta Van Fleet, ¿no? Que cuando... a mí me pasó que sin haberlos conocido, sin saber quiénes eran, me pusieron una canción. Pensé que era alguna canción que era inédita de Led Zeppelin, ¿no? Por la forma como cantan similar. Entonces, bueno, que ese también, ¿no? Led Zeppelin se ha dado un fenómeno increíble en cuanto a la conjunción de músicos, ¿no? Son pocas las bandas en donde los cuatro músicos se han conjugado y cada de uno de ellos son genios musicales, ¿no? Puesto que aquí, pues bueno, Robert Plant, un vocalista increíble, estableció, simplemente vino a revolucionar la forma de cantar, al igual que Jimmy Page en la forma de tocar la guitarra, las estructuras de sus canciones, utiliza afinaciones que nadie más había utilizado, afinaciones raras, extrañas, mezclaba todo tipo de guitarras, mandolinas, guitarras de doce cuerdas, incluso fue el del que empezó a utilizar esta doble guitarra. ¿Qué podemos decir de John Paul Jones? Un multi-instrumentista que a veces pasa desapercibido, pero es uno de los músicos esenciales de Led Zeppelin. Y bueno, y John Bonham, ¿no? Este, bueno, un tipo que, bueno, grande, no solamente en estatura, sino en la forma como tocaba la batería brutal, la despedazaba. El famoso Gonzo, que se fue desafortunadamente, bueno, muy joven, una muerte, pues caray, por así decirlo, innecesaria. Como ustedes saben, se broncoaspiró en una borrachera, se quedó dormido y con su propio vómito se asfixió. Y eso básicamente fue lo que causó la ruptura y la desaparición de Led Zeppelin. También yo les quiero platicar que para mí Led Zeppelin es una banda que ha estado presente durante prácticamente toda mi vida. Es una de las primeras bandas que yo escuché desde muy pequeño. ¿Y esto por qué? Bueno, esta es una banda que siempre ha gustado mucho a mis papás, mis padres crecieron en, bueno, pasaron su adolescencia, bueno, en los 60, 70, les tocó toda esta época hippie. Entonces les gustaba mucho la música, el rock, ¿no? Los Doors, Pink Floyd, Yes, todo este tipo de bandas así medio psicodélicas. Y desde niño me acuerdo que siempre escuché a Led Zeppelin. Incluso mi papá me platica una anécdota que él estuvo un tiempo trabajando en Los Ángeles, en California, y tuvo la dicha, la gran fortuna de haber ido a un concierto de Led Zeppelin en el fórum de Los Ángeles. Me comentó que a él le tocó escuchar en vivo Stairway to Heaven, ¿no? Entonces imagínense esa brutalidad de haber visto en vivo a esa banda tocando a Stairway to Heaven. Entonces, por eso esta es una banda que siempre ha estado muy presente en mí. Pero bueno, ya podríamos durar horas y horas hablando de Led Zeppelin. Pero bueno, aquí van las canciones, las 21 canciones que les quiero recomendar. No están por un orden de preferencia porque también hubiera resultado sumamente complicado seleccionar cuáles son las mejores canciones también así en orden de preferencia. Entonces se las voy a ir nombrando y platicarles ahí algunos detalles de cada una de estas canciones increíbles, ¿no? Pero bueno, Led Zeppelin lanzó su primer álbum, fíjense, en 1969, ¿no? Este álbum famoso con el Zeppelin, este del famoso del desastre del Hidenburgo o el Lindenburgo, el Zeppelin este que tuvo un accidente y se incendió. Y bueno, la portada icónica que ya todos conocemos. Entonces, bueno, la primer canción que les quiero recomendar a todos aquellos que no conozcan a Led Zeppelin es la de Good Times, Bad Times, que viene precisamente en este primer álbum de Led Zeppelin lanzado en 1969, ¿no? Entonces como su nombre lo dice, ¿no? Te anuncia de qué se trata Led Zeppelin, ¿no? Con ese es el disco, es la canción abridora de ese álbum. Entonces, bueno, esta es una canción también muy rock and rollera. Inicia la guitarra de Jimmy Page y tiene también un solo increíble, ¿no? Que es otra de las cosas que tiene que marcaron siempre a Jimmy Page, ¿no? Esta brutalidad con la que tocaba la guitarra, su forma experimental, que realmente son pocas las bandas que han experimentado tanto como Led Zeppelin, ¿no? Con sus acordes, tonos muy raros. Bueno, ese es otro de los detalles. Pero bueno, esta fue la primer canción que les quise recomendar. La segunda canción también, bueno, es una canción que ya todo mundo conocemos, ¿no? Es una canción esencial, pero bueno, para los que no la conozcan, es la de Whole Lotta Love, que viene en el álbum de Led Zeppelin número 2, que este álbum fue lanzado también en 1969. Salieron corriditos prácticamente. Entonces, Whole Lotta Love, bueno, una canción fundamental, un pilar, una canción muchas veces imitada, emulada. Hay muchísimas canciones de bandas que son una copia prácticamente del carbón de esta canción de Whole Lotta Love, ¿no? Pero también una canción esencial. La tercera canción que les quiero recomendar es, en mi opinión, una de las baladas más increíbles en la historia del rock. Una canción con un sentimiento brutal, espectacular, y es la de Babe, I'm Gonna Leave You. Esta canción que viene también en el álbum debut de Led Zeppelin, es una, empieza un intro acústico, básicamente toda la canción es acústica. Y bueno, pero tiene un feeling, un sentimiento brutal, ¿no? Pareciera ser que estás escuchando una canción precisamente de música clásica por la forma de la instrumentación de la canción y las letras también brutales. Es esta característica que también tiene Robert Plant, sus canciones muy místicas, muy introspectivas, que hablan así sobre cuestiones muy profundas en cuanto a la relación de la pareja. Les digo, una forma de cantar que el feeling te llega, bueno, brutal, ¿no? Aquí la forma como él anuncia que va a dejar a la mujer en determinada estación del año. Bueno, es una canción espectacular que, les digo, son estas que te pegan directamente al corazón y te ponen la piel de gallina, ¿no? La cuarta también una canción brutal que es la de Inmigrant Song, ¿no? Esta que viene en el álbum de Led Zeppelin 3. Y bueno, esta podríamos, yo les puedo decir que puede llegar a considerarse como la primer canción de Viking Rock, ¿no? Porque habla también sobre los temas de los vikingos, ¿no? Habla sobre las tierras del hielo y la nieve y hace referencia ahí a Thor. Incluso, bueno, esta canción la vimos hace de forma reciente en estas películas, bueno, no tan buenas de Marvel, de Thor, ¿no? Ahí se oye, la ponen esta canción en una batalla épica, entonces a lo mejor por eso la pueden identificar, pues es una canción increíble. En el puesto número 5, bueno, canción número 5 que les quiero recomendar, es otra canción brutal increíble que es la de Heartbreaker, que viene en el de álbum de Led Zeppelin 2. También una canción muy rock and rollera, muy con escalas de blues. Y es una canción que tiene la particularidad, puesto que, bueno, en 1969 que se fue lanzada esta canción, esta canción tiene un solo de guitarra, ¿no? Creo yo de los primeros solos de guitarra en una canción, puesto que Jimmy Page hay una parte en donde se avienta un solo de guitarra, que se lo pueden decir ustedes, a lo mejor lo escuchan ahora y dicen que se escucha medio rudimentario, porque, bueno, obviamente antes no había el procesamiento en sonido, no había las distorsiones así tan digitalizadas y se escucha, pero bueno, esto es algo que a mí me gusta, ¿no? Porque se escucha crudo, ¿no? La forma como hace sonar la guitarra, esos solos, este, simplemente brutal y ahí van a darse cuenta de ustedes, bueno, del génesis de los solos actuales de guitarra en esta canción de Heartbreaker. Otra canción, la en el puesto número 6 que les quiero recomendar es la de How Many More Times, que viene también en el álbum debut de Led Zeppelin, que si ustedes me preguntan cuál es el mejor álbum de Led Zeppelin, pues puede ser precisamente el álbum debut, ¿no? Es el que contiene mayores éxitos, mayores canciones memorables, brutales y, bueno, es una forma increíble que solamente se da una vez con la alineación del universo, ¿no? Que salga un disco de esa magnitud, con ese peso, con esas canciones, les digo, difícilmente lo van a encontrar. Es una canción larga, es una canción de 8 minutos con 27 segundos y tiene una parte, un medley ahí que es medio instrumental, así medio alucinado, también con el bajo increíble de John Paul Jones y también tiene un solo memorable de Jimmy Page y las voces, las vocales de Robert Plant, también brutales, y no se diga la batería de John Bonham, ¿no? Pero bueno, la séptima canción que les quiero recomendar es la de Gallows Pole, que viene en el álbum también de Led Zeppelin 3. Esta es una canción que empieza con guitarras, aquí es donde vemos la experimentación de Robert Plant con diferentes tipos de guitarras. Aquí utiliza también citaras y, bueno, y guitarras acústicas y eléctricas. Eso también es lo que tenía, que siempre en una canción podemos escuchar nosotros grabadas una variedad de varios tipos de guitarra. Entonces esta, como su nombre lo dice, habla sobre la orca, un hombre que va hacia la orca. Y bueno, es una canción muy movida, así muy folclórica, que es otra de las cosas que también tenía Led Zeppelin, que incorporaba cuestiones así muy folclóricas a sus canciones. La canción 8 que les quiero recomendar es la de Ramble On, que viene en el álbum de Led Zeppelin 2. Y esta también es una canción así con guitarras acústicas, instrumentales. Y esta es una canción ambientada y que habla, su temática es sobre el Señor de los Anillos. Robert Plant y bueno, la banda Led Zeppelin siempre fueron muy místicos, siempre estuvieron muy metidos en esas ondas del ocultismo, ondas, les gustaba mucho la literatura de Tolkien. Aquí las letras hacen referencia a una parte del Señor de los Anillos, de Gollum y de cómo el Señor Sauron y todo esto le robaron a su mujer. Y bueno, hacen ahí una buena composición, una buena historia acompañada de guitarras acústicas. Entonces esta es una canción brutal, Ramble On. La posición número 9 que les quiero recomendar es la de Rock and Roll. Esta también una canción, un himno ya de musical, que este viene en el que, bueno, Led Zeppelin mencionó que no quisieron ponerle nombre, pero se vino a denominar como el álbum Led Zeppelin 4, así lo encuentran. Entonces, bueno, Rock and Roll, pues bueno, es básicamente, pues, ¿qué les puedo decir? De los planos o la base de infinidad de canciones de hard rock, de metal, de heavy metal, de glam metal. Muchas canciones, ustedes si no han escuchado esta canción, cuando al escucharla se van a dar cuenta que es, de ahí están basadas la mayoría de las canciones de ese tipo, ¿no? Y una canción que no puede faltar en tocadas en vivo, ¿no? Es una de los primeros covers que se avientan las bandas, ¿no? La de Rock and Roll, una canción que no necesitamos hablar más, que nos haya dicho ya. Entonces, bueno, la posición número 10 que les quiero recomendar es la de Days and Confused, que viene también en el primer álbum, en el debut. Es una canción así oscura, medio lenta, que a lo mejor podríamos señalar que tiene ciertos elementos de doom metal, ¿no? Pero bueno, esta también es una canción que tiene también un medley ahí, este, medio oscuro, lento, así con sonidos, instrumentación, el bajo, la guitarra, este, teclados, etcétera, la instrumentación magistral de John Paul Jones. Pero bueno, la 11 es otra también otra canción, un himno esencial del rock and roll. Es una canción que no podemos concebir el rock, el glam metal, el heavy metal, etcétera, sin esta canción, que es la de Black Dog, que también viene en el álbum de Led Zeppelin 4, ¿no? Como ustedes ven, este álbum de Led Zeppelin 4 contiene estos himnos musicales en los que vienen a ser los planos y las estructuras, la génesis o la semilla de todas las canciones rock and rollas que conocemos, ¿no? Ahí, aquí van a encontrar ustedes la génesis de bandas como ACDC, ¿no? Que muy basadas en este, en este tipo de canciones. Pero bueno, la canción número 12 que les quiero recomendar es la de The Song Remains the Same del álbum de Houses of the Holy. Esta es una canción que yo siento con muy progresiva, muy más orientada, muchos cambios, muchas progresiones y aquí yo siento que esta canción fue bastante influencia para Rush, de hecho, lo han mencionado, Rush han tomado como referencia o influencia a Led Zeppelin. Entonces, esta es una canción increíble, brutal, muy progresiva. La canción número 13 es la de Moby Dick, que viene en el álbum de Led Zeppelin 2 y esta canción tiene la peculiaridad y la particularidad de que es una canción instrumental, pero más que otra cosa es la canción en donde John Bonham Gonzo se luce, ¿no? Aquí se avienta un solo de batería brutal. Empieza primero la guitarra de Jimmy Page, ahí llevando unas escalitas medio bluseras y luego ya casi la mayoría de la canción es un solo de John Bonham brutal. La forma como tocaba este señor despedazaba la batería, ¿no? Influencia también para infinidad de bateristas Bonham. Entonces, la canción número 14 que les recomiendo es la de Misty Mountain Hop, que viene en el álbum también de Led Zeppelin 4. Es una canción muy extraña, el fraseo, las melodías, la forma, la línea de la, bueno, de la voz junto con la guitarra, ¿no? Que se siguen, se compenetran muy bien. Entonces, empieza así medio, bueno, también es algo que tenía Jimmy Page que experimentaba mucho con los efectos de sonido de las guitarras y, bueno, es un sonido también único que le da a esta canción y les digo sobre todo como la cantan y la empatan. Entonces, esta es una canción brutal, increíble. En la canción número 15 que les voy a recomendar es una de las canciones más largas de Led Zeppelin. Es una canción de 10 minutos 31 segundos y es la de Achilles Last Stand. Este viene en el álbum de Presence y esta es una canción totalmente progresiva, ¿no? Es una canción magistral, brutal, en donde también lo que yo más destaco es el bajo de John Paul Jones. Les digo, es una, siento yo como si estuviera escuchando a Roch con esta canción, ¿no? Muchas progresiones, muchos cambios. Este, incluso Dream Theater se avienta un cover de esta canción en su álbum este de The Change of Seasons. Canción número 16 que les voy a recomendar es una que se llama In the Evening, que viene en el álbum, en el álbum de In Through the Outdoor, uno de los últimos álbumes de Led Zeppelin. Esta es una canción que siempre me ha llamado mucho la atención, muy extraña, sobre todo su instrumentación, su estructura. Empieza ahí con unos sonidos medio extraños y lo que tiene de especial esta canción es que básicamente, pues podemos decir que está basada en uno o dos acordes y de ahí no sale. Sin embargo, la forma como la canta y la estructura Robert Plant junto con la guitarra se combinan de una forma muy bien y es de estas canciones que se te pegan, ¿no? Que no te puedes quitar su sonidito, como dicen, su sonzonete por lo espectacular que está. Entonces, esta es una gran canción de mis favoritas. Este es uno de los álbumes que muchos críticos dicen que es el que menos gustan. Sin embargo, bueno, esta es una de las canciones que yo más destaco de ese año. La canción 17 que les quiero recomendar es una que se llama Over the Hills and Far Away, que viene en el álbum de Houses of the Holy. Esta es una muestra magistral de la forma de composición y estructuración de las guitarras acústicas por parte de Robert Plant. Aquí encontramos una combinación de guitarras de doce cuerdas, de guitarras normales, de guitarras eléctricas combinadas unas, bueno, todas, y se escuchan de manera espectacular. Es una canción así muy alegre, muy movida. También Robert Plant se luce en las vocales, pero le luce una canción así muy, con un feeling muy positivo, ¿no? Over the Hills and Far Away y tiene un gran solo y, les digo, una canción brutal. El intro, les digo, si no la han escuchado, no se lo van a poder quitar de la cabeza del album. Son esas canciones bonitas, ¿no? La canción número 18 que les quiero recomendar es la de Cashmere, que viene en el álbum de Physical Graffiti. Esta canción también ya legendaria, este, también así una, una forma así como que melodía de medio, del medio oriente, que también así, este, también es una de las canciones que más se han hecho covers de ella. Incluso aquí yo algo que les quiero comentar y que, bueno, yo algo que sí de plano no le perdono sobre todo al señor Jimmy Page, es que haya permitido que Puff Daddy hiciera un cover de esta canción y la destrozara, ¿no? Al menos en mi opinión, ¿no? No sé si ustedes ya escucharon esa canción, pero la destrozó, la hizo garras de esta canción, son esas intocables, son sagradas, entonces, bueno, escúchenla y ustedes ya me dan su opinión. La canción 19 que les quiero recomendar es la de The Ocean, que viene también en el álbum de Houses of the Holy. Es una canción también muy particular por el tipo de ritmo que tiene, ¿no? También así muy parecida a la melodía, se me afigura mucho a la de Moby Dick, este, también así unas escalitas medio rock and rolleras y luego ya una combinación así de, de acordes y de cambios que combinan muy bien con la, con la voz de, de Robert Planck y luego tiene una partecita así que se, que se acelera, que parece así medio, pues medio con reggae y ya será, medio fusionada. Les digo, es una gran canción, les digo, es una de las características increíbles de Led Zeppelin, ¿no? Cómo combinaba estas, estas canciones. La canción número 20 que les quiero recomendar es una canción que a mí también se me hace muy extraña, pues muy atípica, así la forma de estructura de las canciones, una que se llama Tramplet Underfoot, que viene en el álbum de Physical Graffiti. Es una canción que me gusta mucho, ¿no? Así como la hace sonar la guitarra, les digo, solamente el señor Jimmy Page hace sonar las guitarras de esa forma, ¿no? Y como la forma como le pega John Bonham a la batería, el ritmo se escucha brutal, ¿no? Ustedes si escuchan las canciones de todas estas canciones que les he recomendado de Zeppelin, la batería forma parte fundamental de las canciones y del sonido, ¿no? Tenía una forma muy peculiar de pegarle también a la batería John Bonham, les digo, irrepetible, ¿no? Es algo que tiene esta banda Zeppelin, ¿no? Les digo, la forma de sus canciones son irrepetibles, son pocas las bandas que yo he escuchado que hacen, han hecho algo, algo similar, algo parecido y les digo, por eso la influencia de esta banda ha sido espectacular, increíble, pero bueno. Y ya la última canción, la canción 21 que les voy a recomendar es la de Nobody's Fault But Mine, que viene en el álbum The Presence, el penúltimo álbum de la banda Zeppelin. Este álbum tampoco no suele gustar mucho a los fans, sin embargo, bueno, esta es una canción que a mí también se me hace muy especial, ¿no? La forma como está estructurada, el intro, ¿no? Así medio alucinado, medio así con unos sonidos experimentales también y la forma como la canta, ¿no? Entonces es una canción también que les recomiendo. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, esas fueron las 21 canciones que les quise recomendar. Ahí disculparán ustedes si nos extendimos mucho, pero bueno, Zeppelin lo amerita por estas canciones brutales. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, esas fueron las 21 canciones que les quise recomendar, sobre todo a las nuevas generaciones y a los que quieren conocer un poco más esta banda. Me gustaría mucho conocer sus comentarios, ¿qué piensan ustedes que conocen también a Zeppelin? ¿Qué otras canciones recomendarían al respecto? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Qué piensan de cada una de ellas? De igual forma, si les gustó este video, no olviden dejarnos su like, puesto que al parecer esto es lo que más importa ya al algoritmo de YouTube para seguir recomendando nuestros videos. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, nos seguimos viendo. Hasta la próxima.